El pasado sábado 15 de junio se constituyó la Corporación Municipal de Mislata con la toma de posesión de los 21 concejales y concejalas y la investidura como alcalde del socialista Carlos Fernández Bielsa que afronta su tercera legislatura con una amplia mayoría de 15 concejales. Los tres ediles del Partido Popular, uno de Ciudadanos, uno de Compromís y uno de Vox, completan la corporación. Centenares de personas asistieron al acto de investidura abarrotando un salón de plenos que se quedó pequeño y en cuyo vestíbulo se habilitó una pantalla para que los asistentes pudieran seguir el acto. Tras la toma de posesión de los 21 concejales y concejalas llegó el momento de la votación e investidura de Carlos Fernández Bielsa como alcalde. Posteriormente se produjo el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos municipales. Javier Gil Marín, representante de Compromís, agradeció a todos los vecinos de Mislata la confianza en su candidatura, resumió sus cuatro años de gobierno y enumeró sus objetivos para esta nueva legislatura. Seguidamente, José María González Murgui, cabeza de lista de Ciudadanos, expresó su apoyo al alcalde de la localidad, destacó su experiencia y trabajo al cargo de este partido durante los últimos cuatro años y su compromiso para realizar un trabajo útil. Además, destacó su contribución a la transparencia municipal. A continuación, el representante de Vox, Álvaro Galán Leal, realizó una breve intervención en la que quiso agradecer a todos los que han apoyado su candidatura y destacó que su partido es de tradición, valores, historia y cultura y se comprometió a trabajar por la igualdad de todos los ciudadanos de Mislata. Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Jaime López Bronchud, tuvo unas palabras de agradecimiento y recuerdo para los concejales que no repiten en su cargo. Destacó su compromiso con el servicio a la ciudadanía, que es libre, voluntario, altruista y generoso, y que pretende trabajar con la mejor de las intenciones. Además, tendió la mano al equipo de gobierno y demás formaciones políticas para trabajar en beneficio de los ciudadanos y ser la voz fiscal honesta y leal para el municipio. Por su parte, María Luisa Martínez Mora, portavoz del Partido Socialista, quiso agradecer el amplio respaldo y confianza de la ciudadanía en su partido y su trabajo que les otorga la responsabilidad de ser aún más eficaces en su labor. Además, hizo un balance de los logros obtenidos en la última legislatura y prometió seguir trabajando para hacer de Mislata una ciudad mejor con la suma de todos los ciudadanos. En el discurso de investidura, el alcalde concretó los ejes fundamentales en los que se basará su proyecto en este nuevo mandato. La lucha con ímpetu para erradicar la lacra que representa la violencia de género, impulsando el Plan Municipal de Igualdad como una de las principales acciones. La garantía de los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación y el acceso generalizado libre y universal a la cultura y el deporte, la mejora de la economía local, el empleo y la red de comercios de proximidad. Y una apuesta firme para que Mislata camine hacia la modernización tecnológica y el gobierno abierto. Permitidme, además, que haga hincapié en esta extraordinaria confianza con la que me habéis demostrado que el trabajo arduo y la dedicación permanente y plena en la gestión pública permiten cambiar nuestra ciudad, mejorar la vida de las personas, propiciar una mayor calidad de vida y garantizar la dignidad. Porque soy plenamente consciente de la enorme responsabilidad que me confiáis. Ser alcalde de Mislata es un honor. Un privilegio que nos facilita la democracia. Y al mismo tiempo es una facultad a la que pretendo entregarme con absoluta dedicación durante este nuevo tiempo. Porque entiendo el servicio público como una meta a la que debemos enfrentarnos con audacia, valentía, diligencia e ilusión. Una ilusión que, como pueblo, quisisteis trasladarme el pasado 26 de mayo al votar de forma muy mayoritaria a nuestra candidatura. Nuevamente, gracias por todo lo que representa este inmenso caudal de confianza que recientemente nos habéis manifestado en las calles, en las constantes muestras de afecto y también, lógicamente, en las urnas. El resultado electoral, pese a su contundencia, ya que no hay otro municipio de una entidad similar a la que tiene Mislata en la Comunidad Valenciana, con un apoyo de la ciudadanía que se acerca al 63% de los sufragios emitidos, no variará este respaldo nuestra forma de trabajar. El entendimiento, el diálogo y la participación ciudadana me volverán a guiar en este nuevo mandato como alcalde. Muchas gracias. Se levanta la sesión. En cuanto a las prioridades de su nuevo gobierno, Biel se ha dejado claro que el centro de todas sus políticas públicas seguirán siendo las personas, especialmente aquellas que más lo necesiten. El alcalde ha afirmado que la decisión de la ciudadanía en las urnas ha sido la de avanzar y progresar, una decidida apuesta para que su gobierno municipal trabaje en la senda de la igualdad de oportunidades, de la equidad de derechos, en la defensa firme de los servicios públicos y con el objetivo claro de la justicia social.